¿Qué es la atención más rápida? Vamos a tratar de garantizar que esa atención también disminuya. Y en tercer lugar es la calidad de atención y el servicio que él debe recibir, el paciente. Desde la consulta médica, el procedimiento odontológico, la medicina, el laboratorio, la ayuda al diagnóstico, por ejemplo, rayos CX, ecografía. Eso lo vamos a dar en forma integral para que el paciente salga bien atendido y nuestro objetivo es que salga satisfecho. ¡Gracias!